La gente pelea sin por qué, no puede ser Todos reunidos, formando un mismo canto de paz Somos hermanos, si estamos juntos todo es más fácil será Juntos para siempre tú y yo, muy de la mano cantemos Para que este mundo podamos de algún modo ayudar Juntos para siempre tú y yo, muy de la mano cantemos Para que este mundo podamos de algún modo ayudar Juntos para siempre tú y yo, muy de la mano cantemos Tú y yo juntos lo haremos Para que este mundo podamos de algún modo ayudar